Cuando amanece el día, el cielo pinta tus ojos negros Vaya suerte la mía, que pueda verte en ese momento Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Pensabas que vivía dentro de un cuento o un argumento Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro Es que a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Te beso y no me responden los huesos Y se me para el tiempo, se me para el tiempo Y yo te quiero besar, besar tus labios de caramelo Que me lleve el demonio si no te quiero Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre Y poder remontar el vuelo Busco la sabiduría en el cofre de mis pensamientos Con tu llave yo abriría todas las puertas del universo Aunque vivo soñando, mi corazón late a contratiempo Pensabas que abriría todas las puertas del universo Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro Es que a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Te beso y no me responden los huesos Y se me para el tiempo, se me para el tiempo Y yo te quiero besar, besar tus labios de caramelo Que me lleve el demonio si no te quiero Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre Y poder remontar el vuelo Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo En busca de un imposible que se escapa entre mis dedos Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo En busca de un imposible que se escapa entre mis dedos Oles toba